En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley número 2, de estas clases iniciales de las leyes ponderales. En esta ley número 2 se conoce como la ley de las proporciones definidas o la ley de las proporciones constantes. Antes de adentrarnos, para entender, o sea, entrar en contexto, tenemos que tener en cuenta qué significa proporción. Una proporción no es nada más que una igualdad de dos razones. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Esta ley es una de las leyes gravimétricas, al igual que la primera que vimos, que era la ley de la conservación de la masa, que es prácticamente lo que nos rige, nos da mucha idea de cómo funciona o cómo se dan las reacciones químicas. En este caso, cuando tenemos una reacción química, supongamos que tenemos la producción de dióxido de carbono, sin importar qué fuente sea, o sea, ya sea que fuese por la respiración celular, que se genere CO2, o ya sea que también se genere por la combustión. Bien, supongamos que tenemos que se produce CO2, ¿no? Dióxido de carbono. Si vemos la proporción que existe aquí, que la proporción es en base a números enteros, tenemos que por cada un átomo de carbono hay dos átomos de oxígeno. Entonces, la ley de las proporciones definidas nos dice que cuando se genere el CO2, siempre va a ser un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, siempre y cuando se mantenga la proporción, esta que vemos en la parte de acá. Si nosotros observamos, el carbono y el oxígeno cada uno en la tabla periódica tiene su masa molar o también la masa atómica. Si hablamos en este caso masa molar, el carbono vale 12 gramos por mol y el oxígeno vale 16 gramos por mol. ¿Cuál es la proporción que existe en ese compuesto? Uno de carbono, dos de oxígeno. Entonces, yo tendría que multiplicar la proporción que existe de ellos por la masa. Y vamos a obtener entonces la masa que sería 12 gramos por mol, 32 gramos por mol de ambos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que igualamos estas dos masas. Al igualar estas dos masas, entonces tenemos una proporción. La proporción nos dice que por cada 12 gramos de carbono, tendré 32 gramos de oxígeno. Entonces, lo único que yo hice aquí es realizar una proporción, o sea, una igualdad de dos razones que son equivalentes. Eso es más matemática, ¿no? Entonces, resulta que si yo tengo diferentes tipos de enunciados, problemas, ejercicios, me pueden preguntar, ¿cuántos gramos necesitarías o cuántos gramos se tiene de tal elemento si cuentas con tantos gramos de este elemento? Bien, como esta ley es constante, proporciones definidas, proporciones constantes, yo pudiese saber la cantidad del otro elemento. Bien, este problema nos dice, se los pondré acá arribita para que lo puedan leer, una muestra pura de fluoruro de sodio contiene 35 gramos de sodio. 35 gramos de sodio. Y nos hacen la pregunta, ¿cuántos gramos de fluor están presentes en esta muestra? Bien, la ley de las proporciones definidas, la ley de constantes, me dice a mí cuál es la proporción cuando se genera fluoruro de sodio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar cuál es la proporción según este compuesto que vendría siendo el fluoruro de sodio. El sodio tiene 23 gramos por mol, esa es su masa molar, y la del fluor es 19 gramos por mol. Lo único que tengo que hacer es igualar ambas, ¿sí? Porque esta, al igualar estas dos razones, que son equivalentes, porque esto proviene de aquí. O sea, que hubiese un 2, tendría que multiplicar por 2, y así sucesivamente, dependiendo de la proporción, mejor dicho, los subíndices que aparecen, los numeritos que aparecen por la derecha del elemento. Bien, entonces me queda que la proporción definida es 23 gramos por mol de sodio, 19 gramos por mol de fluor, ¿bien? Entonces, si yo quiero saber cuántos gramos de fluor tiene que unirse a 35 gramos de sodio para que se siga manteniendo la proporción definida, ya yo puedo utilizar esto como un factor de conversión, ¿sí? Supongamos que tenemos entonces 35 gramos de ¿quién? de sodio, ¿bien? Ahora, yo puedo utilizar el valor de AIA como un factor de conversión, ¿ok? Entonces, gramos de sodio tiene que simplificarse con gramos de sodio. Entonces, este factor de conversión yo lo voy a utilizar a mi conveniencia para poder simplificar y siempre en la parte de arriba obtener lo que estoy buscando, que serían los gramos de fluor. O sea que esto voy a colocar en esa equivalencia de la siguiente forma, 23 gramos de sodio y en la parte de arriba 19 gramos de fluor. ¿Bien? Ya con eso entonces se simplifican los gramos de sodio, gramos de sodio y me va a quedar lo que estoy buscando, que serían los gramos de fluor. Cuando hacemos la división nos queda que es 28.9 gramos de ¿quién? De fluor. ¿Bien? Algo importante. ¿Bien? Ya tengo al final la cantidad de gramos y fijémonos que en este caso tenemos 35 gramos de sodio y el resultado nos da que es 28.9 gramos de fluor. Bien. Si nosotros dividimos 35 gramos de sodio entre 28.9 gramos de fluor y si dividimos 23 gramos de sodio entre 19 gramos de fluor resulta el siguiente valor, 1.2. ¿Bien? Entonces, tenemos el mismo cociente. Recordemos que cuando hacemos la ley de las proporciones definidas en este lugar recordemos que una proporción es una igualdad entre dos razones y una razón no es nada más que el cociente entre dos números, ¿no? El numerador, el numerador que es el número de arriba entre el denominador que es el número de abajo. No se ve un número pero aquí hay un 1, tránsito sobreentendido, que sería aquí representaría 23 gramos entre un mol de sodio igual a 19 gramos entre un mol de fluor. Entonces, la ley de las proporciones definidas nos dice precisamente esto, que sin importar la fuente de a dónde se produzca ese compuesto, siempre lo va a hacer en una proporción constante, una proporción definida. En el próximo video veremos qué ocurre cuando no se cumple con la misma proporción para siempre producir ese compuesto, en este caso fluoruro de sodio. Vamos a verlo en este ejemplo y más adelante entonces uniremos las cuatro leyes, en este caso con este ejemplo creo que está bastante claro, así que espero que te haya servido mucho para entender esta segunda ley ponderal, que es la ley de las proporciones definidas o de las proporciones constantes establecida por el señor Proust.